Música 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 A veces las preguntas esconden las respuestas lo cual implica que la respuesta está en la pregunta sino que está afuera de la pregunta, porque te preguntan una cosa que es A o B pero la respuesta es azul, violeta o pajarito por ejemplo, yo vivo con un amigo que se llama Fernando, los dos fuimos pacientes psiquiátricos, él me puede preguntar ¿qué es ver televisión? y yo agarro la llave y salgo a la calle, y vos dirías que yo estoy loco pero la verdad es que él no dice eso me dice, ¿qué haces Fernando? y voy a la plaza, le contesto ¿por qué? porque la pregunta cuál era ¿qué querés hacer? no si quiero ver televisión y yo no lo traduzco porque vos ves el televisor, ves solo el televisor algunos ven un poco más el living, pero yo veo mi habitación la computadora, la ventana y el pajarito que está afuera entonces voy a ver pajaritos a la plaza y eso pasa con el tema del terrorismo de Estado de tanto horror nos salimos del horror nos olvidamos de que teníamos 17 años que estaba Yes, Génesis, Sui Géneris la de Iglesia Márquez, Cortázar, el Instituto de Itela entonces esta poesía que escribí hace 10 años en un libro que ahora terminé que voy a editar finalmente siendo escritor después de 10 años de acusación de estar loco porque voy a ser escritor habla de ese horror pero sale al arte y al final tiene una salida de mi China que es una Argentina, una China que en ese momento cuando yo me enfermé finalmente después de 3 años y medio me enfermé era Mariana Aérez para salir del horror completamente y no darles el gusto la poesía se llama Copla Negra está dedicada a Alfredo Clito y dice así y su espíritu nace a los sables truncados porque los dinosaurios no están y su desaparecer es nada el gusanito en puntos hace de espejos dibujitos y abajo y nada, arriba nada y todo nada él sabía todo así dice él en su libro y no entendía nada mientras el padre nuestro de ambos y la picana de unos iban a misa juntos en Angélica Alparada a cada verso de nuestro pop-art humano se alza la copa de mi amigo hermano mate remate contra flor y truco el arte popular de boca en boca se alza agigantado a las costadas costas y a cada pueblo en cada hombre patria vuela mi cóndor de bandera blanca mas mi rojo espero de grito cuerdo y cuerda no tiene punto final ni quiere serlo porque no hay perdón donde los blancos fueron y porque no hace falta donde los coloridos lienzos se llenan de puntos comas de versear silencios maldigo el día en que sus madres tristes pusieron sepañuelos negros de llorar en sus cabezas negras con sus camperas negras de fascistas tristes crueles, recrueles oriundos del oro negro extraño huecos de nariz narizoneando agujeros negros negros fachos, refachos firmados con firme firma de descanso y firme nichos de dinero verde de guerras frías congeladas sin encontrar cerebro en su negro ennegrecido negro blanco, reblanco de tu pañuelo negro emblanquecido en coca cola de muerte negra como tu mala suerte por tu sal la muerte y tu santa calavera facha, refacha, bruja y traicionera mas mi rojo espero de grito cuerdo y cuerda no tiene punto final ni quiere serlo porque no hay perdón donde los blancos fueron y porque no hace falta donde los coloridos lienzos se llenan de puntos comas de versear silencios para mi verso gaucho de tango reclamado que no tiene herida ni muestra su rebenque porque mis campos molinos están en pulpería y nunca nunca se acaba el vino donde está mi chica ya no ya 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 ya